Gamboa, si la madre cabeza de hogar se inscribe en renta joven, ¿puede recibir renta ciudadana por los hijos? Sí, esos hogares no chocan. No, porque renta joven tiene el objetivo de que puedan mantenerse en el sistema educativo superior, que puedan finalizar sus estudios, ya sean desde técnico, tecnológico o profesional. Entonces, digamos que es un aporte directo a la persona, a ese estudiante, para que tenga para sus gastos que están alrededor del costo de estudio. Y precisamente si esto pasa a mí, personalmente, yo como directora te lo digo, me parece fabuloso que esto pase, porque quiere decir que esa mamá se está formando para sacar adelante a sus hijos. Y pues con más cariño nosotros vamos a apoyar esto, porque está generando capacidad, eso es la generación de capacidad. Al final, cuando ella tenga su título, ella va a poder acceder a mejores ofertas de empleo, quizás va a tener más capacidad para generar un emprendimiento, va a tener más herramientas para formar a sus hijos, para inculcarles el amor al estudio. Bueno, en fin, digamos que eso es como todo lo que hace parte de esta política. Así que pues, digamos que no deben tener esa preocupación frente a la participación en renta joven. Bueno, quiero agradecer a más de 90 personas que se han estado conectando súper, porque además nos están haciendo muchas preguntas. Y bueno, para ir cerrando el tema renta ciudadana y hablar muy rápidamente de los otros, hay una persona que nos dice que en el caso del emprendimiento, que fue lo que usted habló, que ya no todas las personas, que a mí la verdad me parece supremamente interesante, porque no es que van a recibir el subsidio eternamente los 20 años, sino que el propósito es o te puedes incluir en materia laboral o puedes hacer un emprendimiento. Y aquí, por ejemplo, hay una persona que nos dice, ¿el emprendimiento lo da el gobierno o lo hace uno mismo? Pues aquí es el reto. Nosotros precisamente estamos diseñando esa ruta porque hay muchos aliados que nos pueden ayudar. O sea, no necesariamente tiene que ser un emprendimiento directo de programas de gobierno. También hay aliados privados, hay empresas privadas, hay sectores que quieren apostarle a esta ruta de intervención. Entonces ellos dicen, mire, yo tengo este programa en donde apoyo a este sector, tráigame a sus beneficiarios y yo trabajo con ellos o yo les apoyo en este emprendimiento. También hay organizaciones multilaterales, organismos de cooperación internacional que nos están diciendo, yo tengo este programa, puedo ayudar, dígame a quién atiendo y yo trabajo con ellos. Entonces fíjense que no va a ser un tema tan cerrado, sino que al contrario, esto puede abrir muchas posibilidades para los hogares que hacen parte de esta intervención. Bueno, aquí hay una persona que nos dice, mira, mucha gente que todavía no sabe cómo, y lo decía la doctora Joana al principio, ya no hay inscripciones para renta ciudadana. Lo importante aquí es que usted esté en el CISBEN y que allí es donde la Prosperidad Social mira esa lista de las personas que están en pobreza extrema y los atrae o los inscriben desde Prosperidad Social al programa. Pero usted no tiene que ir a ninguna oficina, tiene que ir a la oficina del CISBEN. Aquí hay una persona que nos dice, soy una mujer de B7, no puedo trabajar, soy cuidadora de un adulto mayor y una nena de 8 años, ¿a qué subsidios puedo acceder? Por el momento, renta ciudadana tiene una tercera línea que se llama fortalecimiento de capacidades, que esperamos implementar ya a final de año, que es una línea donde se entrega un subsidio al año, que es un subsidio por el que logra una capacidad, porque eso son pobreza moderada. Entonces aquí lo que esperamos es que estos hogares, en la medida que cumplen los requisitos, puedan acceder a esa transferencia. Estamos hablando de pobreza moderada, que es la B. Ahora, recuerden que no solo Prosperidad Social atiende temas sociales. Nosotros somos cabeza del sector, pero hay desde todos los ministerios y desde todas las entidades del gobierno, siempre se están implementando programas que atienden las diferentes poblaciones. Entonces aquí digamos que siempre lo que invitamos a la comunidad y a las ciudadanías que estén muy atentos de esas noticias que nosotros damos a través de diferentes canales para que se puedan escribir, por ejemplo, aquí habla de un adulto mayor, había que ver si el adulto mayor tiene la posibilidad de entrar a Colombia mayor o quizás a lo que va a ser el bono pensional que tú lo hablabas muy claramente en un video que hiciste y que nosotros hemos estado contando en las noticias. Quizás la niña que está pequeña pueda entrar por esa clasificación a los apoyos que les dan en términos de alimentos, en términos de transporte. También hay temas de vivienda. Entonces aquí hay como muchas ayudas que se unen para poder estabilizar la situación de muchos colombianos y que puedan alcanzar pues esos mínimos para que tengan una vida tranquila. Entonces renta, como les digo, yo reitero y yo sé que es un poco complejo porque veníamos manejando en familias en acción hasta B4 y la gente pues estaba digamos que ya un poco acostumbrada. Acostumbrada, sí. Pero lo que no veían eran todas las personas que estaban por fuera, todos los que nos estábamos atendiendo. Y muchos de esos eran hogares en una pobreza absoluta que no tenían acceso a este tipo de transferencias. Bueno, para reiterar entonces y quizás salir del tema de renta ciudadana porque obviamente hay muchas preguntas, pero como ya la misma doctora Joana me dijo que cuando quiera hacemos live, entonces en los próximos lives podemos seguir hablando de estos temas. Entonces la gente por ejemplo me pregunta mucho, pero ¿cómo me inscribo? Entonces repetimos, no hay inscripciones para el programa Reventa Ciudadana. Si algún avivato le dice, no, es que yo lo inscribo, no, es que no hay inscripciones. Prosperidad Social los escoge. ¿Y cómo los escoge? A través del CISBEN. Ah, sí, ya te puedes venir a trabajar a Prosperidad Social. Sí, en el CISBEN, doctora, y esa pregunta también la hacen mucho. ¿Cómo me inscribo entonces en el CISBEN? ¿Cómo voy a una oficina del CISBEN? ¿O dónde queda el CISBEN? ¿Qué es el CISBEN? Así cortitico lo decimos para avanzar. Bueno, el CISBEN básicamente es una encuesta que mide las condiciones socioeconómicas de un hogar. Cada alcaldía, cada municipio tiene una forma diferente de programar las encuestas. Algunas tienen su oficina abierta, otras quizás lo tienen a través de internet, otras quizás van inclinando cupos. La invitación es que, de acuerdo al sitio donde usted viva, pues averigüe cómo puede gestionar esta encuesta. Por ejemplo, acá en Bogotá, en Bogotá están los CADES, los SuperCADES, también está la página web. O sea, hay muchas formas, pero eso ya depende de cada municipio. Yo sé que ahí, yo veo las preguntas, yo veo lo que van comentando, entonces hablan del CISBEN, del CISBEN, del CISBEN. Miren, yo creo que aquí es también un proceso de comprender un poco qué es lo que se busca a través de esos instrumentos, y eso sí es ubicar a esos hogares que requieren de esos apoyos, especialmente cuando hablamos de pobreza extrema. Y yo no sé, esta cifra no es menor, y yo la repito todo el tiempo, siete millones de colombianos no tienen con qué comer, siete millones. Es muchísima gente. Y si no enfocamos esfuerzos en estos colombianos y colombianas, pues van a seguir creciendo. O sea, el hambre genera un montón de situaciones sociales, ¿cierto? Porque al final la gente busca un ingreso para poder comer. Y esto genera decisiones quizás que deriven en cosas que a nivel de sociedad, pues es lo que no queremos. Y a nivel también de esos niños que están creciendo en esos hogares, con esta falta de nutrientes, con esta desatención en temas de salud. Pues son niños que cuando llegan a cierta edad, pues van a tener una vida quizás con muchas marcas en su corazón, en su cuerpo, y van a empezar a tomar decisiones de vida que nos van a afectar a todos. O sea, es que hay que pensarlo bien a futuro. Yo creo que el presidente en alguna ocasión en una reunión nos lo dijo. Dijo, yo sé que quizás los resultados de esta implementación no los voy a ver yo. Los van a ver dos, tres gobiernos más. Pero no me importa. Porque es que yo necesito que estos niños que están en pleno crecimiento reciban alimentos. Porque su cerebro se está formando. Porque están aprendiendo. Entonces, el hambre hace eso. El hambre hace que se te cierren las posibilidades quizás de comprender como cosas que necesitas en la vida. Los niños pequeñitos. Las mamás que hemos tenido hijos, cuando están con bebés, uno sabe que tiene que darles mucha alimentación porque están creciendo sus huesos, están creciendo su cerebro. Está, mejor dicho, en una cantidad de procesos. Y estas mujeres a las que vamos a apoyar son mujeres que quizás les están dando un pan en aguapanero a un bebé. ¿Qué le va a aportar eso a un bebé? Entonces, estos recursos le van a permitir al menos acceder a algo de mayor calidad que al final va a repercutir en que ese niño crezca mejor y que esa mamá tenga una mejor salud mental, tenga una mejor protección para ese niño. Y esto tiene muchos efectos. Entonces, quizás que esta transferencia a veces se ve como, ay, pero es que yo necesito. Sí, pero concentrémonos en estos hogares que tienen estas barreras tan grandes. Bueno, aquí vemos una pregunta que me hicieron desde el principio y no sé si ya la había hecho. ¿Será que una madre cabeza de hogar, si consigue un trabajo de manera temporal, será retirado de tránsito? Ella habla de tránsito. ¿Necesariamente? No, o sea, contigo no necesariamente, porque es que puede ser que la madre se haya ganado el trabajo de su vida y se vaya a ganar siete millones de pesos, pues ahí sí de pronto salen. Pero muy seguramente estas son mujeres que, no sé, temporada escolar, les sale el trabajo en un almacén, en una gran cadena para ir a hacer ventas de cuadernos. O la temporada, en fin, temporadas, o les sale un trabajo en un restaurante y entonces las afilian. Muchas veces tienen miedo, tienen que tener tranquilidad, porque nosotros aquí no estamos midiendo que cada vez que entra a trabajar en toda la sala. ¿Qué medimos nosotros? El ingreso permanente de un hogar y cuánto alcanza ese ingreso para ese hogar. Entonces, voy a hacer un ejemplo. Nosotros cada ciclo vamos mirando, a través de estas bases de datos, cuál es el ingreso de su hogar. Si vemos que hay saldos, es un hogar que hasta ahora se está estabilizando y ese cruce, digamos, que no entra a ser parte de la definición de permanencia. Pero si vemos que es un hogar que está teniendo un ingreso permanente y además ese ingreso dividido por cabeza es superior a una línea de clase media, ahí es donde se toman decisiones. Entonces, un hogar, una señora consiguió un trabajo de un salario mínimo. ¿Cuánto es? Un millón larguito, ¿cierto? La señora tiene dos niños. Es decir, ese millón de pesos lo está dividiendo entre tres. A cada uno, básicamente le corresponden 300 mil pesos. Eso no va a ser un factor para que salga. ¿Por qué? Porque es que al final 300 mil pesos al mes, dividilo por 30 días, ahí es donde uno empieza a hacer las cuentas. Realmente ese ingreso, ¿para qué está alcanzando? Entonces, en eso tengan esa tranquilidad de que si están afiliados al seguro, a un régimen contributivo los van a sacar. No, no es así. Lo que nosotros siempre estamos observando es, en términos de ingresos, pero una línea muy alta. O sea, que estén ganando, que por cada persona reciban un ingreso que nos dicen, mierda, aquí este hogar ya no es tan pobreza extrema. O sea, ya hay unas condiciones. El año pasado esa línea nosotros la teníamos en 900 mil pesos. Es decir, que todo el ingreso del hogar dividido por persona, por cada persona, fue en 900 mil pesos. O sea, eso es una línea altísima. Entonces, ahí tienen que estar tranquilos. Igual, si en algún momento llega a haber una situación que genere un no pago por estos ingresos, el hogar tiene derecho a la defensa. Es decir, a levantar la mano y decir, oiga, ese dato que ustedes tienen está mal, o eso no es así, si llegase a pasar. Pero, pues, si lo que les digo, la persona que está haciendo la consulta, tiene un trabajo de medio tiempo, temporal, debe estar tranquila que no por eso se le va a sacar.